¿Qué tal mis amigos? Yo soy Néder Ramos, ocurrionista de Los Chiches Veynato. En esta ocasión yo vengo a interpretarle algo diferente, un toma menor. Esta canción fue grabada por Alfredo Gutiérrez, para mí es la ocurrionista más grande que daba la música de Veynato. Se acabó quien te quería. La música de Veynato La música de Veynato